¡A duro coño a tu madre! Pa 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 droga para el sexo por el tráfico ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me les pa? Comencemos, comencemos con los buenos días, buenos días Venezuela, buenos días mundo que nos acompaña Ante todos los buenos modales chicos, también comencemos invitándote cordial, amable y respetuosamente A que te suscribas a este canal porque es bueno, porque es fácil, porque me ayudaría muchísimo Solo de darle a un botón que está por aquí, sí, por aquí debajo un botón que es rojo y se suscríbete Luego activa la campanita, luego me regalas un like y si no, mucho más like te compartes con todos y todas tus amigas El tema de compartir, supremamente importante y yo supremamente agradecido También comencemos preparando las piernas, preparando las piernas, huesos, articulaciones y coyunturas Para dar duras fuertes y contundentes patadas en asquerosos culo chavita Que nos duelen las articulaciones, pero se lo merece mi compadre y se las daremos Primero video de este video Bueno, grandes expectativas del transporte Primero, la expectativa de que se abra el transporte interurbano Que está suspendido por el alto grado de contagio que tenemos en Norte de Santander Pero me comprometí en elevar a la vicepresidencia Delsi Rodríguez y al competente Hipólito Abreu Esa expectativa El segundo, la segunda expectativa Que se abra el terminal de pasajeros de San Cristóbal Yo estoy de acuerdo Como protector, estoy de acuerdo con abrir el terminal Por supuesto sometido a las medidas de bioseguridad y de control que tenemos que tener Tercero, la denuncia de terminales paralelos o clandestinos Bueno, yo me comprometí y lo vamos a hacer Vamos a eliminar esos terminales clandestinos, paralelos Me asumo como un transportista Para que enfrentemos la piratería De la misma manera también hay que decirlo Bueno, funcionarios inescrupulosos Que matraquean a los transportistas Para poderse mover a San Antonio O para poderse mover en la zona norte O para poder entrar desde los llanos Eso no puede ser Presidente Nicolás Maduro Ha ordenado una lucha frontal contra la corrupción Mira, 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 cállate esa boca Relambe huevísimo de mierda, maricón Hijo de la gran puta, embustero Hay que rebobinar un poco, ¿no? Porque es que la memoria puede verse afectada En medio de la cantidad de vainas que suceden en Venezuela Pero este tipo, este tipo también fue protector de los policías Creo que se llama así también, protector de los policías No, mentira El Elkin estaba haciendo como una especie de Una especie, él estaba auditando la policía Viendo cuáles eran los policías corruptos y vainas Eso fue hace muchos años Eso fue hace muchísimos años Te estoy hablando del 2014, 2013, por ahí más o menos Bueno, lo cierto del caso es que Ahí están las policías Ahí están las policías, compadre Yo me remito a las pruebas Yo no voy a hacer más ningún comentario Ahí están las policías Entonces, vaya y usted denuncie Para que lo enciendan a coñazo, mi compadre Para que lo siembren, mi compadre Porque usted va a denunciar un peo De extorsión, de cobro de vacunas No hay mariquera Y va a terminar con un coñazo De kilos de marihuana De pericos y de mariquera extraña Eso es lo que sucede en Venezuela Cuando usted denuncie No se van a estar ganándole huevonas a este tipo Ahora bien 114 paramilitares Fueron supuestamente desmovilizados Fueron atrapados, capturados Por el rambo este De San Cristóbal ¿No? El protector Yo como protector Nah, huevona Chico, ¿dónde que figura ese cargo en la constitución? ¿Qué te hace creer a ti lo que te está creyendo? Pedazo de mierda Asquerosa Es que eres más Mierda se ofende contigo ¿No? Vamos a ver una vaina Van a abrir las fronteras ¿No? Hay una propuesta Hay unas negociaciones Respecto al tema de abrir las fronteras Con el Táchira Fueron autoridades de Cúcuta Hacia Venezuela Para conversar La posibilidad de abrir las fronteras Con Venezuela Esto yo no sé Si se está haciendo con el respaldo Del presidente Iván Duque Pero estas autoridades De Cúcuta Yo voy a averiguar bien Quiénes son Y cuáles son sus nombres Qué cargos tienen realmente Están buscando Que se cree el paso Ojo a esto No para personas Las personas se ven a mierda Ellos quieren que se cree el paso comercial Ellos fueron para allá Hablar con el protector Freddy Bernal No fueron a hablar Con la gobernadora Lady Gomez Compadre No, no, no Ellos como Como, 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 como Como Ellos Les interesa Jalar bola Fueron a nuestro país A insultar Nuestra constitución Pasándose por el forro De la pepa Del culo Que nuestra constitución No figura Esa figura estúpida De protector de mierda En nuestra constitución Figuran las gobernaciones Los gobernadores Sí, eso sí En su caso Se debería Crear el enlace Con la inútil E incompetente Amante de Freddy Bernal Bueno, digo yo Amante de Freddy Bernal Y hasta luego De los mejores maricón de mierda También Lady Gomez No, una tipa que no sirvió Para absolutamente nada Para lo único que sirvió Fue para darle credibilidad Eh, veracidad Eh, rodilla en tierra A su constituyente Porque yo recuerdo Claramente Verla arrodillada Junto al coño de madre Este del estado Nueva Esparta Al otro sucio de mierda Del estado Miranda ¿Cómo se arrodillaban? Fielmente Ante su constituyente Ante su presidente De la asamblea Constituyente Esa Delsi Rodríguez Queroza Ellos Para eso es lo único Que han servido Ellos Para gobernar Que fue para los que Fueron electos No han servido Compadre No lo han hecho Están siendo en este momento Ignorados fuertemente Por las autoridades Internacionales Yo llamo A la cordura ¿No? Yo pido un favor De respeto Por Venezuela Y por la constitución Por las leyes Nuestras A las autoridades Que pretendan Acercarse a Venezuela Primeramente Desconociendo esa figura De protectorado Porque esa mierda Nuestra constitución No figura Entonces hay que tener Un poquito de por favor Cuando uno va para casa ajena No es que llega a la sala Se va a los pantalones Y se caga en la sala Y pretenderás tú Que yo me alegre Y me sienta contento Porque quieres abrir Un paso De enlaces comerciales Maricón de mierda Vámonos con el próximo video Vámonos con el próximo video En la vida Cuando en la putísima vida En la cuarta Me refiero En la Venezuela Normal Me refiero Se había visto Una vaina tan asquerosa Y tan vulgar Como Creo que general Este tipo General Chouro Sí Creo que general Pido disculpas Yo de verdad Los rangos No me lo sé No me interesa esa mierda Pero bueno chicos Un tipo de tan alto rango Él pertenece A la cúpula militar Al alto mando militar Alto mando militar A los valientes Esto que tienen 50 mil soles Mira se van los pantalones Y por dentro del pantalón Tienen masoles Y chapitas pegadas Estos coño de madre Han peleado Unas y las miles batallas Chouro Un carajado Que forma parte Del alto mando militar En una plaza Cualquiera De Venezuela Compadre Esto no es socialismo Compadre Esto es ser barragana Esto es ser Puta barata Esto es ser asqueroso Un general Un general de la república Alto mando militar Pegando brinquitos Y saltando ahí Con los santicos Chicos Por Dios santísimo Pero 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 ¿Qué es esto Vale? Ahora Hay Hay un 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 Esta ofrenda Supongo Estos rituales Están Creo que es San Benito Creo que es San Benito No sé si esta vaina es católica Yo no he celebrado esa vaina Pero luego que terminan estas fiestas Patronales Son fiestas patronales la vaina Si No rituales Luego que terminan esta vaina Este loco Estaba ahí mirando Mientras que movía su asqueroso culo Todas las carajitas Menores de 18 Compadre ¿Viste? Ay Con la lengua afuera Como todo un pervertido Pa Pa Esa mi compadre Esta va de casa Vale Van para esas zonas Barrios populares Muy humildes Para cazar Para obtener su próxima víctima Y Pégase la mi compadre A esta gente le gusta esa vaina Estos son pervertidos Y pueden Lograr Sus grandes males Sus daños Sus fuertes daños En esas barriadas humildes Lamentablemente hay hambre Lamentablemente hay necesidad Y lamentablemente Hay madres sin vergüenza Que son capaces de hacer cualquier cosa Contener un televisor Una vaina más arrecha Que lo que tienen hoy en su casa Entreguen a sus hijos Esto se ha visto Esto se vio con el presidente Expresidente Del Banco Central de Venezuela El Morsa Este asqueroso No recuerdo como se llama Ese se cogía todas las carajitas de Vargas Compadre Niña menores de edad Le mandaba poner las tetas Al culo La convertía en una modelo Y se las pegaba Estos son pervertidos Estos son enfermos Compadre Ese bailecito No es porque Él sea devoto al santo A la religión O a la cultura Es porque Él estaba de casa Es un pervertido De mierda Vámonos al próximo video Por la parte Por la parte Cuarta república En la que yo viví Cuando estaba carajito Usted veía un militar Compadre Con una sola rayita En el brazo Con una sola rayita Es un carao firme No joda De viento en popa De pie a cabeza Afeitado Pulido Planchado Limpio Jamás Ibas a ver Tú Jamás de los amas Ni queriendo Ibas a ver A un general Moviendo el culo En una plaza de Venezuela Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Rosa en la tontería Vamos con el próximo video ¿Cuánto para el show Mi compadre ¿Cuánto para el show Se está ofertando show Esa camioneta En Venezuela No lo tienen los civiles Muy pocos civiles Tienen esa camioneta O casi ningún civil Tiene esa camioneta Fíjate que incluso En la parte derecha De ahí del lado copiloto Hay un cartón pegado Esos cartones Normalmente dicen Ministerio de Hacienda Ministerio de Finanzas Ministerio de las vicepresidentas Porque como ahora Hay vicepresidentas Para toda mierda Vicepresidencia del agua Vicepresidencia de la luz Vicepresidencia Mira Hay un ministerio Y dentro de ese ministerio Está subconformado Por varias vicepresidencias Entonces El ministerio del agua Bueno El viceministerio De la vicepresidencia Del viceministerio Una vaina así Arrecho compadre Ellos se sienten orgullosos De trabajar en su vaina Imprimen un cartón Bien ordinario En blanco y negro Con esa impresora de tóner Esa que no imprimen bien Y le dicen Y le dicen Ministerio de la vicepresidencia De la vicepresidencia Ya por eso Ya por puro Tenerse el cartel Con la firma Y el sello del director Ellos pasan Por donde le da la gana Llevando lo que le da la gana Paran esta camioneta Hay El tipo Ve que lo paran En una alcabala Y no intenta ponerse el tapabocas Va a 48 horas preso Y el carajo Con una sonrisa Compadre De oreja a oreja No huevona Que Gracias Gracias por meterme preso Que buena gente tu eres Vale Méteme preso Mamá huevos Estos chauceros Payasos Y mundo de mierda Vámonos con el próximo Y último video Mi gente Méteme preso 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 Bueno, vamos a dejarlo por ahí chicos Esto supuestamente era una Corona Party Una fiesta de estas del piro y de las vainas Se encerraron en su quinta, marido Mira, yo cuento ahí por encimita Dos, cuatro, seis Vamos a poner que tres adentro Nueve personas Nueve personas por encimita Dentro de la gran fiesta esta No es lo mismo de lo que todos vimos Creo que todos vimos Si no, pues deja un comentario por allá Hoy lo hacemos en el próximo video Pontramos la fiesta en la que estaba Tarek Williams La aglomeración La falta de distanciamiento El viajecito de Gorrin Vale, Gorrin fue a una de estas islas A una de estas islas Ahorita no recuerdo el nombre Después me acuerdo y lo pongo Una de estas islas rechísimas que tiene Venezuela Y al tipo no se bañó No se lavó el culo en la playa Porque lo sacaron los habitantes de esa vaina Compadre Pero si no, él fuera estado Él no respetaba ni distanciamiento Ni cuarentena Ni nada radical Más sin embargo También sale un video Vamos a ver si lo ponemos para el video mañana Chicos Para el video de hoy en la tarde No se, vamos a ver Cómo le buscamos espacio De cómo celebran en un yate Los hijos de los buliburgueses De cómo celebran en las quintas Los hijos de los buliburgueses Entonces Allá no es lo que le conviene No, como para meter la pinta Como para decir que están trabajando Para justificar la porquería de sueldo Esa que tienen Es por eso Freddy Bernal Pedazo de mierda Inservible Asqueroso Usurpador Ilegítimo Que con ese cuento Que te estás creyendo Tú solo Desde los protectores Y Mira chicos La cagaste La cagaste No amplía mucho contigo La cagaste Simplemente la cagaste Por ser chavista Y acuérdate que no Hay papel para que te limpie ese culo Nos vemos en un próximo video Miente Hasta la próxima Maduro Coño a tu madre Drogas Por el tráfico Coño a tu madre Ya te da意思